Apenas una hora ha estado en los juzgados Diego Torres, el ex socio de Iñaki Urdangarín, con parecencia muy breve ante el juez que instruye la causa del Instituto NOS porque se ha negado a declarar ante el instructor y los fiscales. Tampoco ha declarado su mujer, Ana María Tejeiro. Los dos llegaron juntos y se fueron a la vez de la sede judicial. El caso entra en una fase fundamental con las declaraciones de los principales imputados. La pieza, separada de la causa Palma Arena, investiga al yerno del rey Iñaki Urdangarín, a su socio Diego Torres y a una veintena de personas por el supuesto uso irregular de fondos públicos a través del Instituto NOS. Los cuñados de Diego Torres, Miguel y Marco Antonio Tejeiro, también han sido citados ante el juez, igual que el abogado especializado en fiscalidad Salvador Trinset. En una semana tendrá que comparecer el expresidente del gobierno balear, Jaume Matas, imputado en este proceso. El 25 de febrero será cuando Iñaki Urdangarín declare ante el juez.